Música 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 y ahora que yo me siento de mi alma por el año que el alma me dijo en el año ya que es el año se en que la fecha de mi alma y la condena se para tomar en el alma me dijo que la vida me dijo es la vida de mi alma y la ayuda de mi alma otra vez me dijo que me dijo una cosa y me dijo un acuerdo y 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 pero el permiso de que el nuevo año se dijo que este año se preparó y este año se preparó para que no se vaya a ganar y el permiso de que la carta de la carta de la carta de la carta ¿Qué es lo que dice? Un hecho no nada en casuales. ¡Hallo! ¡Gracias! ¡Ahprende se te dará a la noche en la noche! ¡Hey, mis hermanos! Cuando tú estudos en la palabra de la palabra en la palabra de la palabra, decí en esa palabra todo la hermosa. Muchas veces escuchamos esto y eso, nos le читamos. Reus en la palabra de la palabra. Las palabras de la palabra de la palabra. ¿Paris ha todole a todo? ¿Paris ha todo? ¿Paris ha todo? Gracias, más allá. ¿Paris ha todo? Juan Pablo dijo aquí en ella, cuando tú dichas con la alma en Instagram. Con esto es todo lo que el gusto de. ¿Quieres qué sus? Yo soy soy en la Начalo. ¿Me voy a padeaa? en mi camino la… ачo hay un saludo… Hay que la gente… Hay que la gente la vida… El primer es tratado de cuatro veces ¿Cuántos times han sensado? ¿Cuántos mapas han experimentado? El primer es no se ocurre. El primer es cuatro veces llegada. El primer es de cuatro veces llega. Ahora digo esto, ahora es esta, ahora mismo ya, esto mismo, ahora mismo mismo, ahora mismo mismo mismo, ahora mismo mismo. Eso todo estaba, todo esto mismo mismo tiempo. Y nos ha ido a cara, pero Dios dice que está en la colación, por lo que hayan diferentes diferentes, cuando hayan de a nadie, entonces ¿qué hay que hacer? Descubrirse, ¿no? ¿Qué te ha escrito aquí? ¡Claro conmigo! ¿Qué es lo muy bueno? pero es difícil si, si hay un parque, hay otras cosas, entonces hay algo que hacer, luego de hacer algo que hacer. Si hay una fiesta, algo que hay, esto hay algo que se puede hacer. Esta en la pared en la pared, ¿qué es lo que dice? Cuando hay unas de paredes de la paredes, Entonces, tú eres simple de suerte, tú eres la enviesza, tú eres una enviesza, tú eres un enviesza, y cuáres son, tú eres por suerte. ¡Haliluía! la 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 no se ha hecho nada. ¿Para Meshwara en parischao en qué dice? ¿Hemos en la vida. ¿Y cuando se va a pasar por el y nos quedan, nos quedan bien, nos nos quedan, nos quedan, no nos quedan, no nos quedan, no nos quedan, no nos quedan, y nos quedan, ¿qué ha hecho? ¿Hemos en la vida? ¿Hemos en la vida. ¿Vos que Dios me dijo en la vida, en la vida y y eso es que para que la vida de la trabajo ahora mismo se ha perdido y se ha perdido por qué 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 y Luego se dice que cuando el trabajo se desgrado, entonces tú no eres de pureza. Ahora tú no eres de pureza. Tú llegaste en Masí, no eres de nuevo. Tú llegaste en Masí, ahora tienes de nuevo. ¿Qué dice? Ahora hay algo que hay. ¿Estás entendiendo? ¿Cuál es lo que dice? Cuando llegas en la vida de la nana de la vida, y se desgrado, entonces lo que hará que te hará que te hará y ser lo que hará ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! Cuando se escuchó Israelio' escuchó la palabra escuchó la rosa escuchó la pida escuchó la biblia en la ley que hay que se envió Musa le envió y le sacó 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 un sacó un sacó que la vida No, 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 no ahora hay algo en sus vidas no me quiere que me quiera mal lo que yo me llevo en el país porque el pueblo de la ciudad solo y solo hay gente y no quieren que quiera ¡Haliluyah! y en los años cuando los israelíes en el Mishra en la vida y no ayer, y ayer se que llegan a la hora y las cosas que me enseñaron a leer en los días , y inicia por eso la permesión en los que se acertaron a usted, a la permesión en los que se completaron a la perfecta, permesión en los tres días de hacer 40 años ahora la permesión cuando los traves a la otra, ahora el que lo era el quinto en los la 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 y 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 Los niños se han desgelado en los pasos. ¿Por qué? Por su hijos, por su acertitud, por su voluntad de su mentira, por su maldición, por su voluntad, por su voluntad de todo el mundo. que por lo que los rastas en la nación y ahora en la última dos personas llegaron a ese pegue sus niños llegaron pero los pegue salieron los 6,000,000 se los 6,000,000 2,000,000 ¿sólo? ¿sólo ¿sólo? ahora hay miles a la gente con el Mesías con el con el la gente y a la gente y a la gente y a la gente que estamos pasando con el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de del Espíritu del Espíritu de del Espíritu del Espíritu de del Espíritu 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 del Espí y nos no si ¿ pero dice y todos los que se nos descanjo y nos da 5 entonces a atmao de pita que os de adhine ni arre las cuales son Sí, sí. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que tenemos hermanos de hermosa? ¿Qué es lo que tenemos hermanos de hermosa? ¿Es o no? ¿Tú 2,4? ¿Cómo se crean que somos hermanos de hermosa hermanos de hermosa? ¿He? ¿Dóno aad? ¿No? tenemos que decir no 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 si No te hará No te hará Por eso en todo Y si te hará Así que Aprende los hermanos Aprende en los hermanos Y a человек Después de ver Y decir Como padre Como padre Como una persona Como una persona Como una persona Como una persona ¡Hallelujah! ¡Aleluya! 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 y hallelujah y parmeshwar tu me pucco de jangar tu me asap burtap karra tu me daan't rara tu me sikha rara tu me daanna karra kuyo kuyo lixa yaan pe waj koon sa pucco je jiski taanna pita nahi kata ¿Qué es lo que hay? No hay, no hay. Yeah, no hay. No hay. pero la construir de pensar. ¡Maldita! 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 Como el «maldita» ¡Maldita! 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 de dar nada de dar de al aleluya ya apa parmishu ya quehara yo ya di y tarna de supo de supo de tu barri de huy de tu tarna y para ver ycarque de santan de ser y aca 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 matiste y salole sí son qué y te Hall azugan los pon y seben todos es 아이 que en y no se no, que nosotros no somos. ¡Haleluiya! 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 así que el ayuntamiento en el pavillado justamente tenemos que vivir isaer así yo que que se que 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 lo que broma aquí y no me quiero porque si se te reveles que la decision está mal o que van a que te da y lo sabes y hay muchas veces que nos he listo la vida la tuya si, tu y los niños no están y siempre se muere se muere y también pero los que muere se muere se muere se muere se muere su vida se muere se muere el trabajo perfecto porque se muere se muere su 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 que ¿se muere que hoy cuando Dios nos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hallelujah! 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 ¿Qué es lo que se hace? que no te hablo que escucha porque las cosas que escuchan que nos llegan a dios. Y esas cosas que se salen de la mente y que se salen de la mente los que se salen de la mente y te preparan los todos los que se salen Y esas cosas ya que se activar los mentes o los que se activar. ¿Dónde estás entendiendo? Anocompa ¿Qué cosa que tú estás entendastas ¿De qué vas 고�ar Profila por ti? development dejantados cuando abuelas va a llegar cuando se llegaría lo que estás Timothy o Dios se la o la 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 Ir la la ¿Qué es lo que te dice? ¿Caias? ¿Caias o ¿decesas? ¿Deudas. ¿A si se reúna? ¿Deudas dará? Si... ¿Dudas dará? ¿Escar como ¿deudas? ¿Deudas dará? ¿Deudas que no se ¿deudas? ¿Deudas? El resultado es el resultado que se engan. ¿Se resulta que deudas? Este hecho que se producirá. Se resulta que se engan. ¿Están bien entendiendo? ¿Eso que encerá? se vera ¿Qué es lo que se hace? si te preocupes si te preocupes de todo el mundo y en la casa y en la casa ahora en tu casa ¿cuál es lo que te puede pensar? ahora en la cama y vas a dar a la paz y vas a dar a la paz ahora en la paz ahora en la paz ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no se ha risa Sin embargo, una palabra para el forzado para la oración. Estas en sitios y escuchas a la gente una gran idea. Yo voy a leer una pregunta. Ahora te mando un testimonio. Y como te mando una gran idea y tu propia confianza, tu propia confianza, y tu propia confianza, están a la vida No, no, no. ¿Cuántas veces en las nuestras casas han visto las angels? jetzt en la nueva casa, también en las cosas que hemos visto. Es una persona que se quedó con nosotros, a ellos le dicen mucho. No se piensa en casa, nunca se piensa. es todo el mismo mucho mucho cuando uno de una persona lo que hace un lugar hay gente de eso si hablas, hablas de una persona hablas de una persona de una persona hablas de una persona de una persona lo que hablas con el hogar y cuando hablas de esa manera en la vida ¡Halleluya! 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 seongsora en estas cuatro leves, somos todos los piratillos del bosque, lo que alguien quiere y le di a esta las dos, pero hay muchos pollas desde este condo 만doo pero pensado que de una launches desde la Endeuros del y tres veces las 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 el rejese. Tienes un problema como ¿Verdad que la sangre de la sangre? Aquí hay estas las salas de dormir, los problemas que hay que hay desgracia, enfermedad, los vírus, la sangre, no es nada. Esta es una enfermedad. People pensan que vamos a ir a la Inglés, vamos a ir a la Inglés. todo va a ser más grande, pero cuando llegamos a la gente se sabe cuánto struggle hay ahí, pero ahora en un lugar donde no hay ningún problema, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, cuando estamos en un lugar donde se sienten, ¿qué te parece? ¿Vinan a darse a ir a darse? habló Dios lo que hace que nos ha кажда por la الخándida para que se nos salga para que se pueda para que se pueda se para que se pueda y se haya para que nos ha dicho que nosotros lo que se mantiene que lo que se nos nos forman y nos forman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Qué significa? si, ¿qué hago? Si, ¿qué hago? Esas son las personas. Dios dijo que no te te acusas de que estas cosas de su mente. El tiempo de darles una responsabilidad, el tiempo de darles. ¿Quién está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? El alma es nuestro el que espera de adelante. Y nos hacemos Entonces, nosotros vamos ayer así, que lo que el permiso nos ha hecho con nosotros, nos olvidamos. Y eso es lo que nuestra mente nos dañe. ¡Halleluya! Nuestra mente nos dañe, que lo que ha hecho con nosotros. Ahora ve que la gente se ha hecho con nosotros. Ahora ve que la gente tiene trabajo con nosotros. Esto es lo que la gente tiene ha hecho con nosotros. Si me olvidamos, me olvidamos. y yo creo que el Padua para la rinarte qué hay de que yo me ha dado mi cuenta de verdad mi cuenta de el alma el Padua que chue"! Yo creo que es el Padua para la Mожe se pasa de esto que el Padua el Padua de que le lejos eso es así para que se lejos de eso que los cosas de que el Padua en días ¿Cómo se dice que el reino en el reino de la ley? ¿No se olviden de las semillas de salas? ¿De la ley? Pues la ley de la ley. ¿Agu Vilas tendré la ley. El reino de los siguientes. Y este que Satan quiere decir. Esta es la mente que te ha luchando. ¿Qué es lo que Dios le dijo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!